Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! La previa América contra Santos, análisis y posibles alineaciones. El conjunto azul crema vivió un inevitable bajón de nivel futbolístico tras todo un año donde fueron el mejor equipo de México. Sin embargo, se espera que dicha situación no los tenga fuera de las fases finales, lo cual sí sería un golpe bastante fuerte para una institución que aún jugando mal siempre debe mantenerse en lo más alto. En estos momentos, justamente, están en el lugar 10 de la clasificatoria, lo cual los tiene en el último sitio de clasificación al play-in. Es decir, tendría que buscar su clasificación en los cuartos de final, ganando dos partidos previos. Sin embargo, todavía pueden subir algunas posiciones para meterse en una situación más favorable. Lesionados y suspendidos de América, Henry Martin, Rodrigo Aguirre y Brian Rodríguez, después de ganarle al Guadalajara en un amistoso el fin de semana pasado, las Águilas no reportan bajas definitivas y esperan que los seleccionados nacionales no tengan problemas físicos, incluyendo los atacantes que mostraron molestias en los últimos días. Hay un probable de América contra Santos, probable 11, 4-4-1-1. Director técnico André Yardiné, Luis Malagón, Miguel Beasquez, Ramón Juárez, Kevin Álvarez y Cristian Calderón, Jonathan Dos Santos y Eric Sánchez, Víctor Dávila, Alejandro Sendejas, Diego Valdés e Ilian Hernández. Análisis y Últimas Noticias de Santos. Mientras tanto, los verdiblancos simplemente esperan terminar el semestre de la mejor manera y empezar la reestructuración del proyecto. Y es que en horas recientes destacó que el equipo queda a cargo del hijo del dueño. Con 24 años, Alejandro Herrera Jorri Jr. sería el encargado de traer de vuelta la magia a una plaza que luce desolada, siendo el último lugar de la clasificatoria. El equipo es una caricatura de lo que fue hace muchos años, por lo que en esa temporada solamente les queda cerrar con honor. Aunque aún faltan 6 fechas para cerrarse la fuerza regular, sería un auténtico milagro que encontraran la clasificación, al menos al play-in. Por eso, ya hablamos de lo que les espera en un futuro. Lesionados y suspendidos de Santos, no hay ausencias. Aún con hecho al frente del equipo, en la dirección técnica, el equipo se vería así para el juego ante América del próximo sábado. Alineación probable de la América contra Santos, probable 11-4-2-3-1. Director técnico Ignacio Ambriz, Carlos Acevedo, Aldo López, Anderson Santamaría, Diego Medina y Emanuel Echeverría. Salvador Mariscal y Santiago Naveda. Ramiro Sordo, Santiago Muñoz, Tajiel Jiménez y Antonio Lozano. El próximo sábado, 19 de octubre, América recibe a Santos Laguna en la extensión ciudad de los deportes para la jornada 12 del torneo de apertura 2024, con el objetivo de sumar unidades para mantenerse en la lucha por el título. En su último duelo, los de Coapa rescataron el empate 1-1 frente a León, gracias al uruguayo Rodrigo Aguirre, con lo cual son décimos de la clasificación con 14 puntos, arañando apenas el último puesto de play-in. En sus filas aún tienen lesionados como los uruguayos Sebastián Cáceres y Brean Rodríguez. Néstor Araujo, Henry Martin, a la espera de saber si Rodrigo Aguirre se recuperará, tras haberse golpeado la cabeza en el Clásico Nacional Amistoso y haber abandonado el campo en camilla. Por otro lado, los guerreros de la comarca están en crisis, ya que son últimos de la tabla con 8 puntos, lo que ha prendido las alarmas, hablándose sobre el posible despido de Ignacio Ambriz. Se habla de posibles sustitutos como los argentinos Fernando Ortiz y Diego Coca, si Nacho no termina por enderezar el barco. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentarle abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así tenerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.